La retención por varias horas y posterior despojo de sus pertenencias al reconocido cardiólogo Pedro Ureña, junto a un grupo de colegas y otros dominicanos por parte de una turba haitiana en la carretera internacional que une a las provincias Elías Piña y Dajabón, revivió el viejo debate sobre la necesidad de la construcción de un muro fronterizo que controle la inmigración ilegal hacia este lado de la isla. Y es que para algunos el hecho que esta vez trascendió no por ser nuevo, sino por tratarse de una reconocida figura de la medicina es la muestra de la pérdida del control en la línea imaginaria que muchos llaman frontera. El presidente lo sabe y los militares lo saben, pero tienen que decir que están aseguradas. Ahora, lo que está exponiendo a República Dominicana es la política que el gobierno está siguiendo. Un muro fronterizo que garantice nuestra seguridad nacional, que garantice todo lo que son nuestros bosques. Si tenemos que tomar las armas, los civiles, las vamos a tomar. Si las Fuerzas Armadas no están en condiciones para repeler acciones bochornosas como esta. Además de indignación y peticiones de control fronterizo, lo ocurrido con el doctor Ureña y sus compañeros mientras hacían turismo interno, hizo resurgir las diferencias entre danilistas y lionelistas, coincidiendo estos últimos con legisladores del opositor partido revolucionario moderno, de que ha faltado voluntad al gobierno que encabeza Danilo Medina para controlar la frontera. La única forma de controlar eso es creando las fuentes de empleo, dignificando la vida de los fronterizos. Este gobierno, el gobierno dominicano, quizás ha sido históricamente así, no tiene interés con la frontera. Y mientras leonelistas y perremeístas aprovechan el tema para atacar las ejecutorias del presidente en materia migratoria, los adeptos al mandatario insisten en que ningún gobierno ha invertido tanto en la frontera como Danilo Medina. El presidente que va a impedirle apretar a eso fue a mí, y él no va a resolver ese problema. En primer lugar, lo que están diciendo es así, le faltan a la verdad. La frontera no está así, lo que pasa es que es muy bueno opinar en cuatro vitales. Aunque el Colegio Médico Dominicano y representantes de otros sectores esperaban acciones contundentes contra los miembros del Ejército Dominicano que, sin intentar impedirlo, presenciaron la escena, el ministro de Defensa, quien ordenó una investigación, determinó que los agentes actuaron de manera correcta señalando como muestra de eso el que ni los galenos ni los demás ciudadanos resultaron con rasguño alguno. No es posible que ocurra un hecho de esa naturaleza para que vayan a un puesto de guardia y sea el mismo guardia el que le pregunten al afectado. Hoy te sortaron. No queremos enviar hacia el exterior ninguna señal de inestabilidad, ni en lo político, ni en lo económico, ni en todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad. Porque los militares no pueden dejar sus puestos vacíos. Debe haber alguien cuidando el puesto y ellos bajaron a ver qué estaba pasando cuando bloquearon la carretera. Y si la retención de los médicos generó indignación, más la generaron las declaraciones de Rubén Darío Paulino Sem, entre usuarios de las redes sociales, incluyendo al propio doctor Ureña, quien a través de un sarcástico mensaje, llama a la población a condecorar a los militares fronterizos. La tensión generada en la frontera obligó a las principales autoridades dominicanas y haitianas a reunirse, acordando fortalecer la comunicación y colaboración para abordar los conflictos que puedan presentarse en las comunidades próximas a la línea que divide a ambas naciones, pese a que desde Haití casi nunca se cumple con lo que se acuerda. Mientras la seguridad en la frontera fue reforzada, pocos haitianos asistieron el pasado viernes al mercado binacional. Estados Unidos alertó a sus ciudadanos ante el peligro que representa en estos momentos visitar Haití, y los haitianos siguen pasando a este lado de la isla como Pedro por su casa. Para Proceso, Rosalba Escalante.